La crisis de nuestro país agobia cada día al sector del transporte selectivo, dijo Emilio Jarquín de la cooperativa Alejandro 2000. A la vez señaló que las multas elevadas también tienen en quiebra a muchos cadetes. La caricia de la vida es normal, la falta de empleo para nosotros es una grave crisis en la calle, porque cuesta hacer el turnito, cuesta al conductor que recoge, paga el alquiler del vehículo, paga su gasolina y busca como algo llevarse a casa. Pero hay veces que el cadete poco, muy poco dinero le está quedando para la alimentación del hogar, de la familia. Es bien triste y lamentable esto. Y sobre lo otro también tenemos que son las autoridades, llámese policía, llámese y trama también otra carga más encima. Pero más que todo la que está más violenta es la policía. La policía te clava tres multas tan sencillas y tan simples y te manda a pasar un seminario que te cuesta 2.150 corros. ¿Te imaginas a alguien que se lleva apenas 100 pesos, 150 pesos, 50 corros, a veces nada, y que lo claven con una multa de ese tipo, lo sacan fuera de juego? No, no. O sea, ya no va a poder trabajar. Emilio Jarquín dijo que urge en nuestro país buscarle una salida a la crisis sociopolítica para evitar un colapso en la economía de los nicaragüenses. Mucha gente está cayendo. Si vos ves, muchos vehículos andan rotos, los se venden. Otra gente ha emigrado fuera de Nicaragua, andan dando lástima en otros países, porque estar ahí fuera de su casa es dar lástima, porque andas suplicando dónde vivir, dónde dormir, quién te da trabajo, cómo haces para ganarte un plato de comida. Entonces, es bien difícil la gente que ha salido por la crisis política. Para nosotros es bastante lamentable que a estas alturas no se haya resuelto nada, por decir así. Es cierto que la vida se ve un poco como semi-onormal, pero es por la presión militar que existe en la CAE, porque la parte cívica no ha dejado de pronunciarse cívicamente como debería ser, normalmente como en cualquier parte del mundo. Pero todo eso, la crisis desde el 2018 y más atrás que lo venía golpeando, se ha incrementado más de lo que estaba establecido. Es lamentable, es duro, para incluso no solamente el sector taxi, también el sector construcción, el sector comercio, todo una grave afectación porque todo eso se ha caído. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Para Noticias 12, Castalia Zapata.